Hola, Carla. Contanos con quién estás y cómo se vive el ambiente posterior a este gran triunfo de Oriente Petrolero. ¿Cómo estás, Pablo, compañero? Buenas noches. Feliz de poder estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Yo, privilegiada por estar en el lugar del protagonismo, porque en el Tabiche Aguilera había una final, un partido de seis puntos prácticamente, en lo que significaba esta competencia para clasificar a una Copa Sudamericana. Así que, ante la alegría del local, la otra cara también está en el visitante. Y me acompaña Kevin Mina. Kevin, ¿cómo estás? Buenas noches. Me imagino que no tan buenas para vos, porque era un partido importantísimo por las aspiraciones que tenía Guavirá. Pero, ¿qué pensás que pasó para que no se den las tres unidades? No, creo que Oriente hizo un buen partido. Sabíamos que íbamos a tener un partido así duro. Bueno, ya quedó un partido ahorita el martes y que ya estamos con la mentalidad del partido del martes. ¿Cómo te sentiste vos ahora? No, creo que me borraron. Me borraron 100% los centrales. Creo que la seguidilla del partido no está afectando a nosotros, pero creo que vamos a seguir ahí. Estamos unidos todos y vamos a seguir peleando. Estamos todavía metidos ahí entre los siete. Kevin, en lo personal, hace un par de días, antes del inicio del campeonato, no estuviste en el equipo de primera. Contanos de primera mano qué fue lo que pasó, volviste. Hoy ya la sorpresa era que ibas desde el vamos, porque en el anterior partido ingresaste en el segundo tiempo y marcaste. ¿Cómo fue la cosa? No, no, creo que tuve un error ahí, acá en el club. Lo supe poner el pecho a las balas y nada. Y cambié de chis, cambié de chis. Cambié de chis, vieron que hice dos goles cuando subí de nuevo a primera. Y creo que estoy mentalizado, quiero meter más a tablo a los goleadores. Y creo que hoy día no hice un partido como tenía que hacerlo, pero el fútbol, se habla con fútbol. Pablo, compañeros, Kevin Mina lo está escuchando, por si tienen alguna consulta desde el estudio. Pero por supuesto, Kevin, primero te saludo. Un placer volvernos a encontrar después de mucho tiempo que charlamos aquí en Laboratorio Fútbol. Yo te quiero preguntar sobre lo que pusiste en redes sociales y cómo te sentís hoy. Porque sos un tipo picante, lo has demostrado de tu llegada. Más o menos que le dijiste, estamos listos para ustedes. Y hoy cómo te sentís, ¿se viene algún posteo después del partido? No, no, creo que jugaron bien, Oriente jugó bien. Pero Guavirá es ahí, estamos ahí, estamos ahí. Creo que hay que seguir, ya ahorita virar la página. El martes nos tocó un partido duro. No, voy a seguir, voy a seguir. Sé que puse un posteo ahí para Oriente y lo voy a seguir poniendo. Kevin, te hago una pregunta sobre tu entrenador. Vos debés saber lo que significa Victor Hugo Tucho Antelo, la calidad de goleador que fue. Y quiero preguntarte si puntualmente, así como el entrenador de arqueros le da consejos, y que son muy valiosos a los arqueros, si puntualmente Tucho te ha dicho algo, te ha dado algún tip, algún movimiento específico sobre el puesto que él conoce tanto, que por supuesto vos también, pero nunca viene mal un consejo de un tipo con la trayectoria de Tucho. Sí, siempre hablamos, siempre hablamos con el profe. Como viste, es el máximo goleador de acá de Bolivia, y creo que hablamos bastante, trabajamos bastante de definición, pero bueno, vuelvo y lo repito, quiero seguir ahí en la tabla de los goleadores, yo sé que no fue un partido como lo esperaban todos, y nada, el martes nos toca de vuelta. Kevin, yo tengo la última de mi parte. Me podés decir hasta cuándo es tu contrato y cuáles son tus planes una vez que acabe el campeonato, porque la gente de Guavirá se ha encariñado con el morocho grandote, que tiene una personalidad increíble, que festeja los goles como nadie, y que además le pone picante a la red de cada que puede. No, quiero seguir trabajando, todavía tengo, se me termina mi contrato ahorita en diciembre y nada, quiero seguir aportando para el equipo, creo que estamos ahí, lo vuelvo y lo repito, y vamos a seguir luchando. Sabemos que están sumando los de arriba, y esto recién comienza, estamos, faltan siete partidos y nada está dicho. Hola Kevin, buenas noches. Una consulta, hoy día charlábamos aquí con los colegas en la mesa, vimos que... Me tienen subando todavía, subí adentro y estoy subando todavía acá afuera. Es un horno el tabucheque, hay que decirlo. Dale, neto. Kevin, hablábamos con los colegas aquí en la mesa, que hoy día saliste mucho de tu demarcación, ¿no? A recibir balones bastante atrás. ¿Esto se debe en parte, que quizá Guavirá hoy le falta creativo, la ausencia de Bruno Pascua, te obliga a salir tal vez del área donde eres más punzante? Sí, faltan los jugadores, tenemos jugadores valiosos que todavía no están recuperados, están lesionados, pero lo que estamos, estamos poniéndole el pecho, y como vuelvo, te lo repito, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando. Faltan siete partidos y nada, me tienes subando, ya no aguanta más. Me quiero ir a la casa hoy. Kevin, tranquilo, andá tranquilo. No, no, la última, pero no va a ser una pregunta, sino que quiero saber esa ida y vuelta, las cosas del fútbol, esas relaciones bonitas, porque si lo veían a Kevin de rato sonreír, era porque detrás de cámaras estabas Henry Vaca, diciéndole algunas cositas, cómo es ese grado de amistad y cómo es tu relación acá. No, él no puede opinar mucho, tampoco no hizo gol y quiero que los otros jugaron bien. Hoy no apareció Henry como siempre aparece, pero lo vamos más luego, no vemos, vamos a conversar. Gracias Kevin, gracias por estar con nosotros. Un crack Kevin. La verdad, se quiso quedar con nosotros, no es normal que los jugadores quieran hablar después de la derrota, Kevin Mina siempre poniendo la cara, así que cualquier ratito volvemos, porque todavía tenemos protagonistas desde el Tawichi. Dale, dale, andá Kevin, tranquilo, andá de refrescarte. Bueno, ahí está, un crack, no nos puede hablar mucho, porque tampoco hizo nada, dice. ¿Sabéis?